En época de invierno, los vecinos del Cantón El Mosquito de San Pedro Sagatepeques es cuando más se ven afectados. Debido a inundaciones, es por ello que los integrantes del Consejo Municipal, vecinos e ingenieros, realizaron un monitoreo con el objetivo de ejecutar un proyecto para poder desfogar las aguas, pero se encontraron con la sorpresa que muchas viviendas fueron construidas hace años en las orillas del Sanjón. Según el alcalde Carlos Bautista, para solucionar esta problemática puede llevar varios años, ya que no se quiere afectar a otros vecinos. Estamos realizando un proyecto para desfogar aguas, pero hemos visto que finalmente el problema en sí es complejísimo, porque seguramente las necesidades de los vecinos se hicieron que construyeran sobre las canaletas, habiendo reducido las zanjas, y entonces posiblemente si hubiera habido un estudio de suelos en la ciudad, de hace mucho tiempo, esta no es un área para construir viviendas. Debido a la problemática, un aproximado de 50 familias están viviendo en un lugar de alto riesgo. El jefe edil de San Pedro Sagatepeques informó que no se debió autorizar las licencias de construcción sin antes hacer un estudio de lugar. Solamente aquí en la calzada Siriaco Soto encontramos tres zanjas, pero hay partes nada más amplias y en los lugares donde han construido viviendas, la han reducido demasiado, hay zanjas que traen como dos metros de ancho y bajo las casas son 60 centímetros, son embudos, que lógicamente todo eso, todas esas aguas que pudieron haber corrido naturalmente en las zanjas, se salen de su lugar y vienen a parar a las viviendas. Lo que queremos es solucionar el problema, quizá nos lleve un par de años o un año para poderlo solucionar, pero finalmente lo que queremos es darle solución a esto, para que la gente pueda vivir en paz por lo menos y con seguridad, que eso es lo que queremos. Según los vecinos, en este sector de la zona 4, las inundaciones son muy frecuentes y han afectado a la comunidad por más de 20 años. Sí, porque nunca se han interesado los alcaldes y de ahí que sí es de entrarle ahí de lleno, así como en otras partes que están afectados. Bueno, en esta ocasión se encuentran los personeros de la municipalidad dándoles acompañamiento para ver el problema. Sí, pues sí está, esperemos en Dios que se llegue con una comprensión y una ayuda. Fíjense que ahí tenemos el problema que se nos entra el agua y de ahí que ahorita destaparon todo ahí y todo está, no se puede pasar, digamos los carros, ha habido accidentes de ahí. ¿En dónde es el punto donde a ustedes más les afecta? Ahí en la Calzados, iría a Cosoto. Coménteme, ¿el agua entra en las casas de ustedes cuando es tiempo de invierno? Entra, entra porque a veces se tapa el drenaje ahí, el principal, y entra a las casas ahí con nosotros. Reporta para Cuatro News, Eduardo Navarro.